Voy a sacar mi boleto, ese camión ya me espera Lo sacaré sin regreso porque tal vez ya no vuelvas Camioncito, no te vayas, espérame otro ratito Ya sonó la campanada y no encuentro mi rebocito Corre, corre, camioncito y dale vuelo al motor Corre, corre, camioncito me está esperando mi amor Está en tapines ahorita, esperando Como no traigo ayudante, me avise cuando usted quiera No más me suelte el volante y no paro hasta la frontera El conductor le pregunta sus frenos o de primera Por freno no se preocupe que es buena la carretera Corre, corre, camioncito se junto a acelerador Me va arrullando bonito el ronronear del motor Ay, qué bonitas ciudades y pueblos que estoy pasando Ya llegamos a los hogares donde me están esperando Ya llegamos amaneciendo a mi querida frontera Con su permiso ferido, aquí es donde a mí me esperas Yo llegamos a mi querida frontera